...traumático comenzó comenzó antes de mi nacimiento porque mamá esperaba una nena nunca sospechó que fuese a nacer yo y todo su ajuar, todo lo que había preparado era de color rosa y ella insistió en vestirme de esa manera incluso incluso cuando estábamos en casa ella no me quiso llamar usted sabe que me llamó Ricardo, doctor pero ella no me decía Ricardo me decía Margarita Margarita cuando había gente cuando estábamos solas me decía Mimí Mimí y eso se fue postergando se fue postergando a través del tiempo porque ella me vestía de mujer le gustaba vestirme de mujer y me ponía peluca y me pintaba y me ponía tacos altos y papá papá se enojaba mucho por eso se enojaba muchísimo porque la peluca y los tacos altos eran de él y se enojaba que yo los usara y así fui llegando hasta la conscripción y ahí ya no me llamaron ni Margarita ni Mimí ahí me decían Margo los muchachos no sé, era una cosa francesada que doctor, usted piensa que el proceso doctor 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 de la cara doctor, ¿qué piensa usted? doctor, ¿qué hago? hola hola, ¿qué tal? bien, doctor doctor, ayúdeme doctor sí, sí, sí qué muchacho bien, bien ¿qué hago? con Margarita, con Mimí con Margo, ¿qué hago? traela, trae un par de whisky un par de whisky no, trae un par de botellas mejor y tráemela a las tres no, 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 doctor pero yo soy Margarita Mimí y Margo no, no a las dos vengo no, vos no vengas no, no no, está bien una confusión ¿cómo me nota, doctor? muy bien te veo bien te veo ya con aspecto así agresivo sí, pero me gusta, me gusta, ¿eh? te veo avanzar a pasos agigantados tenés el... usted me da esperanzas, doctor pero los muchachos me siguen gritando ¿qué te gritan los muchachos? ahí va el... ya sé, ya sé a mucha gente le gritan eso a Michael Yasso chao, y le grite a Michael Yasso y mirá la plata que tiene es mi hijo bueno, por supuesto tiene que ser gracias, doctor son seres humanos también sí, también y hay momentos que uno... bueno, pero... dígamelo no, no dígamelo déme una esperanza no, va mejorando va mejorando me gustaría que me pagues este... que le pagues... septiembre ya le pagué septiembre, doctor, también entonces octubre es que tengo... pero estoy pagando muy adelantado pero te quedan todavía tantos meses de trabajo con vos para diciembre no, no diciembre puede ser con la fiesta a lo mejor un poco mejor pero vos te sentís mal sentís algún... no, no, no incluso diría que hay veces que me gusta ahí está, ve o sea que lo vas agarrando ya si no lo agarro, agarrarlo, lo agarro ay, si hay que agarrarlo, lo agarro muy bien, muy bien no le agasco a nada no, no a lo que sea el adelanto de la ciencia gracias, doctor, gracias no, ese es el baño venimos atrás si usted quiere si usted quiere más plata yo le puedo dar más plata, doctor no, no, no está de casa con esta mercancía no te preocupes que no se... no, 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 no todavía estás un poco gordo no, pero estoy haciendo el régimen que usted me hizo eso, con el régimen ese vas a andar muy bien gracias en seis meses más vas a estar... gracias, muchas gracias no no, no esa costumbre te la tenés que quitar así no, no te vas a curar nunca bueno estás bloqueado pero... si, quiero romperlo esto eso, tranquilo si usted me rompa el bloqueo no te preocupes no te preocupes andá tranquilo por acá por acá por acá ahí está la sanidad no, que andás muy bien muchas gracias muy bien chau chico que andás pero qué podrido este no le va a... este ya está liquidado este no... queda aquí en quien sí, está la paciente hace la pasar bueno, está bien, ya va cinco minutitos, ¿no? cinco minutitos, ¿para qué? ¿para qué? para que arreglemos para salir querida, cuando yo estoy trabajando estoy trabajando no estoy jugando ¿está claro? y no me vengas acá con este aspecto acá de bailarina ¿eh? por favor, ¿eh? esto es una casa cero así que hace pase la paciente bueno, está bien acordate, ¿eh? hace con quince años porque nos conocemos ya gracias por favor, querida buenas noches, doctor buenas noches, doctor perdón, madama no madame señora señora doctor sí, dígame por favor, un poquito muy amable dígame doctor, por favor yo necesito que usted me atienda tengo un problema muy grave ¿tiene grave problema? tiene que irse al Durán, entonces acá ya la hora había la hora que era se me hizo muy tarde doctor en el Durán va lleva el frasco ¿vió? no, 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 no ¿eh? ¿le van a pedir el frasco de entrada? a mí, doctor ¿o de los dos? no le digo, señora yo acá tengo todo un problema discúlpeme, doctor usted está interpretando mal no lo entiendo ¿qué pasa? no es mi problema es el problema de mi marido y bueno, que le ven los frascos no sé, señora no, doctor lo que pasa es que él se cree que es una heladera bueno, hay tanta gente que se cree que son no sé, algunos que se creen que son burros otros que son bicicletas no sé, la gente se cree muchas cosas no, doctor lo que pasa es que no me deja dormir ¿y por qué no la deja dormir su marido? porque se duerme con la boca abierta ¿y? y se le prende una lucecita se equivocó de lugar, señora tiene que ir por el lado de Palermo que ahí le pueden dar mil australes va, ya va los cuento eso por otro lado doctor, pero por favor ¿ya tiene un marido? sí, es un marido ¿es un marido? sí, es una torrante pero no te da pero no es toda la loca a mí me toca pero hasta mañana, doctor ¿cómo hasta mañana, doctor? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa a vos? no, a vos pero venía ¿me voy? ¿no terminamos ya? ¿a dónde te vas? a mi casa ¿a dónde me voy a ir? ¿por qué sos nervio? ¿qué pasó? ¿y lo nuestro? ¿cómo que es lo nuestro? tonta te acabo de decir que arregló pero no te me dijiste que me vaya a mi casa una broma y ya estás mirá cómo te pongo mirá cómo lo pongo al filo de decorado tonta te hago una broma de que haga pasar la paquete hasta la agarraba chiva, en serio, en serio gracioso estos 15 años que hemos... ¿qué? estos 15 años que no son nada para vos 15 años, sí, para esto me hemos hablado tantas veces con tu mamá con tu papá cuántas veces fui a comprar a tu casa un montón hoy te voy a agasajar a vos eso fue una broma ¿sí? claro ¿sí? ¿sí? y hoy te he preparado algo fabuloso a ver mirá, algo, viste esas comidas extrañas que vos te gustan para mantener este físico excepcional que tenés te he preparado una comidita que me manda un amigo mío de Ratatouille y de la calle de la calle casado viste que todos mis amigos están en la calle casado este está encallado y saliendo es una comida vegetariana toda verdurita porque quiero que mantengas esta silueta a mí sí los porotos me los como yo vos te comes la lechudita te comes, bueno todo lo que sea esos guisitos tan ricos que nos hace tan bien que te ponen tan sana tan mirar estos pectorales bueno, me gusta te gusta la idea llamá a tu vieja y decíle que no vas a ir esta noche ¿estás seguro, no? seguro no, vamos a comer en casita seguro sin alcohol y nada ya que la llamo a mamá llamá a la mamá y decíle que no vas a ir que te quedas dormido en la casa de una amiga cualquier cosa habla tranquilita tranquilita esta noche comemos livianito no hay que estar livianos porque es muy pesado siempre me... hola mami ¿cómo te vas? Silvia, sí no, no voy a ir a casa sí 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 me quedo con la negra sí me voy a la casa de la negra a dormir bueno quédate tranquila sí sí está bien sí me voy a cuidar mamá bueno cerrate la puerta con llave y andate a dormir bueno sí no, no te hagas problema chao mamá saludos a reventar la noche vámonos vámonos cerrar la noche vamos a festejar todo vamos a festejar todo buenas noches doctor buenas noches ¿qué tal? muy bien usted buenas noches Silvia buenas noches me voy a dormir con vos ¿qué dijo la señorita? no, que tiene un problema de acotarse voy a dormir a tu casa a mi casa no te lo dije a mi mamá ¿cómo que no? nada, perdón a la vaina señora acá a una paciente me disculpo un momento tiene un problema muy grave también ay, atíndala señorita Silvia por favor venga un segundito ¿qué pasa? es amar a mi mamá porque me tomó pero escuchame no te voy a dormir ahora y ahora te vas a dormir no sé a los caños con cualquiera como has hecho siempre no te voy a dormir le dije que se ve con llave ahora no voy a poder no te voy a dormir pero mira a mí no me hagas ir yo te voy a dormir no te voy a dormir me dijiste que iba a dormir con vos no te voy a dormir y que no te vio más por acá porque a veces y quince años te permiten hablarme dentro de todos los días que soy que te crees que soy tu marido me va a dormir ranta ay doctor ¿qué le hace? pobre chica ¿sabe que bien se fue? ¿sí? claro yo no creo porque ella descargó las tensiones de esta manera me dramatizó un momento de su vida ¿y usted también descargó? un poco no Dios mío a mí me pone histérica esto no, no es así el psicodrama es así cálmese tranquilo seguro que no sufre la chica ¿no? ¿qué va a sufrir? ah bueno debe estar riéndose ya liberada bueno menos mal ¿sabe que la encuentro como una princesa? ¿qué digo una princesa? una reina con esa tiara con esta piel ¿por qué no se la quita? sí, cómo no cómo no doctor a la mierda que el miércoles tengo una cita muy importante ¿sabe que la encuentro divina? ay es que hoy me voy a una fiestita de quince ¿quince son? ¿por qué no me llevo? no, una fiesta de quince años para mí ah un cumpleaños es quince ya no hay entendí otra cosa ¿sabe que la veo recatada? ay gracias y qué menos qué menos la verdad que está preciosa pero no perdamos tiempo no, no, es cierto antes de hablar doctor dígame ya hace mucho tiempo que vengo y no hablamos todavía de la tarifa pero si no pasó nada ¿cómo voy a pagar? ¿cómo? no, usted no me tiene que pagar a mí yo le tengo que pagar a usted me está hablando de los honorarios claro, honorarios bueno, pero no, todavía ni la he tratado todavía no me puedo terminar un sueño así que no sé qué le voy a cobrar pero no va a ser mucho no tema eso no va a haber problema que no se junte tanto por favor que se va voy juntando pero no ahí está eso ahí hay que chicas gracias doctora eso ahí ¿qué hace doctor? ¿qué se va a sacar? no, qué está confundido usted siempre se cree que esto es un lecho matrimonial y nada que ver perdóneme que la vi ahí ya me pero no, ¿sabes qué pasa? linda camisa que tiene le agradezco sí, yo he visto bien este hola Saba el viejo bien no, otra vez no, este estoy muy nervioso porque tuve un paciente muy loco y me dejó muy tensionado ay pobre pero necesito pensar un segundo ya está bueno ay, qué hermosa media ay, a usted siempre le gustan mis medias es que esto me ha llamado mucho la atención porque son brillantes me la regalé una amiga mía que se llama Beba qué hermosas medias ¿le gustan? ¿hasta dónde quiere ver? ¿dios? ay, pero me engañé hoy lo engañé no son las que llegan hasta el hasta el elástico hasta la cintura hoy no hasta el elástico no son cortitas ya sé para una sobrina nieta no, ay, no soy tan grande no, pero me imagino es para una sobrinita que tengo ¿sabes dónde? ¿dónde? la tengo en Bariloche en Bariloche, esquina no, no, patina claro no, no, patina esta patina en Bariloche luego patina en verano se va a Mar del Plata ay, qué buena vida no creas duro patinar sí, pero los deportistas la pasan bien, ¿eh? sí, como está fuerte pero es un deporte duro no es fácil ¿duro? ¿le parece? cada vez se pone más duro usted deporte sí sí, ya con un patín no hago nada claro no, el patín cansa tiene razón cansa mucho, sí pero bueno no hablemos de mi sobrina sino de usted ¿qué quiere que le diga? ah, ya sé usted quiere que le cuente que soñé con lo mismo de la semana pasada con el degenerado de la ducha ese, ese de palermo que había visto el laguito que fue cuando se estaba duchando abrió ese tipo que era parecido a mí y que abrió y tenía la no, nada nada no pude, no pude le gasté todo el jabón a mi mamá no pude, doctor soñar con el jabón armiste con el jabón en la mano sí, mire si eso es cama espuma polvo de todo nada y con el mono y con el mono ese que te respiraba en la nuca no, tampoco volví a soñar y el degenerado y el degenerado del colectivo que iban acá atrás no, no, tampoco no puedo no puedo no puedo pero no me soñás con lo que yo quiero así no te puedo sacar de este trauma no puedo, doctor yo quiero pero no puedo pero usted no se crea que mi vida es fácil ¿por qué? ahí lo termina todo ¿qué pasó? tuve otro sueño ¿ah, sí? ¿de qué se trata? terrible de anoche ¿de qué se trata? ay, yo estaba, ¿sabe qué? en el medio de un montón de árabes ¿de árabes? sí ¿Canin y Córdoba? no, doctor ¿La Rea y Tucumán? no, doctor ¿Constitución? ¿acá donde están los bazares? no ¿los que venden los baldes? no, doctor ¿los juguetes? no, ojalá, no ¿dónde era? en Arabia árabes de Arabia no yo estaba ahí en el medio porque, ¿sabe qué? yo era una odaliska ¿una odaliska y tenías ropa de odaliska? sí, hacía no, no me lo hagas acá no, no me lo hagas no, no tenemos que teatralizarlo esto hay que hay que realizarlo con toda la ropa pero ya hace frío, doctor vos, yo estoy muy no, no, yo tengo la calefacción no sé tenga cuidado con la calefacción después entra a salir el humo, ¿eh? qué, po anda, pónete la gotita que tengo ahí ¿pero tiene también de odaliska? ¿pero cómo lo voy a tener si mamá tenía una casa con... ¿también? sí mamá tenía de todo porque le hacían pedido siempre fue así anda, por favor, ponete me alegro hoy no me saludaste, ¿eh? es como ya como que hubiéramos cortado la... no, vamos a empezar buenas noches hola doctor, ¿me promete que me vas a sacar todo lo malo? te voy a sacar lo malo y lo bueno gracias, doctor que no fuera por usted anda, ponete la ropita de odaliska bueno, ahora vengo pero hacémelo bien, ¿eh? bueno, ahora vengo sí, te espero mireme, doctor ¿le parezco? ¿una odaliska? ¿eh? doctor ¿pero qué le pasa? ay, otra vez pero doctor otra vez otra vez ese humo, doctor es la calefacción muy fuerte no, doctor usted se tiene que preocupar un poco usted tiene la presión muy baja no, yo creo que la tengo alta no, 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 usted la tiene baja la tiene baja a vos te parece baja bueno, no, no, no tiene importancia lo mío lo que pasa es que en la calefacción como hay unos viejitos acá en el edificio piden que haya calefacción fuerte ¿ah, sí? está bien, pero contame lo tuyo el sueño el sueño, contame, sí bueno, resulta, doctor que yo estaba en Arabia creo que estaba en medio de un aren ¿el aren? sí, custodiada por tres eunucos eunucos son los camecos los que aquí... no, doctor, no el remedario no, los negros esos polentosos Dios... ah, eunucos los negros polentosos pero que... ya sea la... ya la macota no sí, que hay un montón en Arabia hay un montón allá hay un montón acá también andan los teatros los teatros andan los Jordán no sé, hay varios lugares que tengo amigos ¿y qué pasó? contame doctor, entonces en una de esas entró el jeque árabe ¿el jeque árabe? sí se parecía a usted ¿cómo vos? sí, se parecía a mí sí, se parecía a usted bueno, sí que por la nariz puede ser no, no, no se parecía y entonces, ¿sabe qué? me obligaba a que le baile, doctor me obligaba a bailar ¿cómo te obligaba? y me obligaba porque tenía el sable en la mano y me apuntaba y me decía bien hecho digo, mal hecho que baile que baile entonces me obligaba a bailar degenerado y yo tuve que bailar ¿tuviste que bailar? sí, porque me apuntaba con el sable como loco mire ¿y con un desesperado? sí, ponga la cara de degenerado como la que tenía él déjame, yo me ocupo de eso, no te preocupes que yo me... 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 me quiso enseguida báilame 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 con... tomá plata tomá 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 plata ponga, ponga, ponga plata así pero no ¿qué? ¿usted me quiere pagar otra vez? tomá más plata ¿usted me va a pagar? ¡táigan plata! ¿usted me va a pagar, doctor? ¿soy yo que le tengo que pagar a usted? no, no es que la costumbre a la sodalista es darle dinero ay, tiene razón me había olvidado este me lo guardo para... guardátelo, sí eso, seguime bailando así me lo... ¿qué era? ay, sí ¿qué pasó? si yo seguía, doctor, bailando seguías bailando ¿qué? hay una cosa, doctor yo no estaba vestida así tan decentemente como estoy ahora porque su ropa es muy decente yo estaba allá tenía un traje que eran siete velos ¿siete velos? ¿y vos abajo qué tenías? nada desnuda desnuda totalmente los siete velos cubriéndote sí, colgados nada más que de un collar los siete velos ¿y qué pasó? sí, tenía los siete velos y entonces vino el árabe, ¿no? y me decía te sacó uno y me sacaba uno y me sacó el segundo ¿te sacó el segundo? y me sacó el tercero ¿y eran transparentes así? sí, eran así transparentes ¿el tercero? y me sacó el cuarto sí me sacó el quinto, doctor sí me sacó el sexto, doctor ¡esperá, esperá, esperá! ¡esperá, esperá! ay, Dios mío ¿qué le habré dicho? se ve que no le gusta nada lo de los velos ay doctor doctor ¡doctor! ¡pero doctor! siempre la mano ay, es que me quemé con el agua caliente ya no solamente callos le van a salir un día le van a quedar los huesos solos así caminando no tiene importancia no tiene importancia contame más ¿qué pasó? venía acá si puedo, doctor esto es una polvareda contame quedaba el último velo tenía ese el último velo era el último velo así, ¿no? sí entonces cuando el jeque largó el sable me imagino lo agarró me lo agarró y me lo arrancó, doctor ¿así? sí, tire, tire y me desperté me desperté en ese momento ¿dónde te quedaste? sí, pero me desperté no, no te podés despertar no, no te podés despertar ahora tenés que ser internado despertate, despertate pero doctor, sí me desperté ¿te despertaste? en ese momento ay, doctor bueno, está bien, está bien está bien está bien está bien mira, ahora te me vas a casa sí con esa plata que te di sí si querés más tengo no, 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 no me dé más, doctor agarrá agarrá esa plata bien fuerte y tratá de soñarme esto sí a ver si lo termina el sueño cuando te arrancó y quiero ver después qué pasó con la con el sable con el jeque con los enucos ay, doctor déjame una cosa ¿usted cree que yo me puedo ir por la calle así, no? pero sí, andá ahí en la calle acá hay un boliche y te vas a ganar unos pesos doctor, pero yo no quiero pesos yo quiero que usted me quite este bloqueo que tengo no te preocupes yo te voy a quitar anda tranquila no te preocupes gracias ahí te vas a distraer un poco es por eso me voy más blandita eso sí bueno, bueno bueno andate andate tómate anda andá y soñame rapidito gracias chau, chau yo a esta le rompo el bloqueo